Muy buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas. Ya sabéis que estamos espigando en el Salmo número 90, Salmo escrito por Moisés. Y a la luz del contenido de este Salmo, ya que fue escrito muy al final de su vida, yo le puse el título Apurando los tres minutos del descuento. Sí, Apurando los tres minutos del descuento. ¿Cómo hacen los árbitros de fútbol? Esos minutos de gracia finales que se dan a los partidos por el tiempo que se haya podido perder a lo largo de los 90 minutos. Pues este es el título de nuestro Salmo. Hasta este momento hemos visto cinco vídeos. Cinco vídeos. Y hoy vamos a ver nuestro sexto vídeo. Pero antes de entrar en materia, recordar lo que hemos destacado en estos cinco vídeos anteriores. En primer lugar, vimos lo que era el hombre. Y nos dice el Salmo que el hombre es transitorio. Tiene sus días contados. Tiene un principio y tiene un final. Luego, en segundo lugar, y en contraposición a lo que es el hombre, vimos lo que el Salmo nos dice que era Dios. Y si el hombre era transitorio, Dios es eterno. No, sin principio ni fin. Luego, a continuación, vimos también qué es lo que quiere Dios del hombre. Bueno, quiere muchas cosas. Pero lo que está por encima de cualquier otra cosa es que el hombre se dé media vuelta en el camino de su vida y se convierta a Dios. Se convierta a Dios. Y luego vimos también que esto no puede esperar demasiado, porque se están acabando ya los tres minutos de gracia del descuento. Tiene que darse prisa. Y el Salmo nos presenta una serie de razones por las que no puede demorar. Ese paso de la conversión, que las estuvimos viendo una a una. Y ahora ya al final del Salmo, desde el versículo 12 hasta el versículo 17, veremos seis, seis peticiones que el salmista le hace a Dios. Seis peticiones. Y es que, queridos hermanos y queridos amigos también, porque el hombre es pecador y porque el hombre está limitado, es por lo que le hace a Dios estas seis peticiones. Quien, por contra a lo que es el hombre, Dios es santo. El hombre pecador, Dios santo. Y también es todopoderoso. No limitado, sino todopoderoso. Es decir, que Moisés tiene muy claro que si alguien puede ayudarle, es Dios. Porque para Dios, como dice la misma palabra, no hay imposibles. Vamos a ver la primera de estas peticiones que encontramos en el versículo 12. Le dice ahí Moisés a Dios. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Resultado? Pues que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, la primera petición que le hace Moisés es por un sabio vivir de los años que Dios nos conceda vivir en esta tierra. Sean 70 o 80, como dice aquí el Salmo, o 90 o 100, si queremos. No muchos más, ¿eh? Algunos no llegan ni a eso. Sean los años que Dios nos conceda vivir en la tierra, que los vivamos de una manera sabia. Sabia. Lo que el salmista aquí se cuestiona es si frente a la realidad de todo esto, frente a la realidad de que nuestra vida es muy corta y que no podemos cambiar, ¿qué actitud vamos a tomar? Una buena reflexión, una buena pregunta. ¿Qué actitud vamos a tomar? Convendremos con Jacinto Benavente, uno de los nuestros españoles, que una persona, escribe él, en uno de sus escritos, que una persona sabia no es aquella que vive sin pensar porque solo piensa en vivir. Aquí hay un juego de palabras muy bien elegido por una persona tan preparada como era Benavente, pero que encierra una gran verdad. Una persona sabia no es aquella que locamente vive sin querer dedicar un minuto a pensar en nada. ¿Qué actitud tomaré ante la vida? No, no me interesa esto. No me interesa esto. Esta persona sabia es la que no hace esto. No hace esto. Sino que se detiene, como veíamos días atrás, y reflexionas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué habrá después de la muerte? ¿Cómo va a ser el juicio que Dios tiene preparado? Etcétera, etcétera y etcétera. Sí. Una persona que vive sin pensar porque solamente quiere en explotar la vida, en quemar su vida. Es decir, algo como lo que hizo aquel necio de la parábola que explicó el Señor Jesucristo y que está en el capítulo 12 de Lucas. Ya recordaréis que era un hombre que dice que aquel año la cosecha le había dado mucho y los graneros se le habían quedado pequeños y empezó a discurrir y a pensar, pero sin tener en cuenta para nada a Dios. Y después de mucho cavilar dijo, ah, ya sé lo que haré. Pues haré esto. Voy a tirar los graneros. Son pequeños. Voy a hacerlos mayores. Voy a guardar esto. Y cuando ya tenga todo esto, me dedicaré a descansar, a sestear. Uy, me queda mucho tiempo para morir. Y le diré a mi vida, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios, aquella noche le dijo necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Pero bueno, ¿cómo te atreves a hacer planes a espaldas de Dios? Si el que te da la vida y el que te ha dado la cosecha abundante es Dios y no has tenido ni un recuerdo, ni una palabra de recuerdo para pensar en Dios y para darle las gracias. No. O como hizo Salomón también, en un momento de su vida, y esto lo veríamos en el libro del Eclesiastes, capítulo 1, donde comienza reconociendo que fue un hombre muy poderoso, muy sabio, que tenía todas las riquezas, que tenía, creo que dice allí, cantores y cantoras o algo así. No le faltaba de nada. Pero cuando ya lo tenía todo, se sintió más frustrado que antes y dijo, ¿y esto de qué sirve? A la risa le dije, pero ¿de qué sirve todo esto? Ya el placer, pero bueno, ¿a dónde voy yo con esto? Tuve un montón de mujeres, de concubinas. Esto, a la postre, no sirve para nada. Menos mal que a diferencia de este hombre necio de la parábola, Salomón. Creo que antes se ha dicho Sansón. Bueno, si ha dicho Sansón, disculpad. Es la emoción del momento. Me estoy refiriendo todo el rato a Salomón. Menos mal que Salomón, antes de pasar a la presencia del Señor, se dio cuenta del mal planteamiento que había hecho hasta entonces a su vida y se arrepintió y acudió a Dios y le pidió perdón y le pidió perdón. Tristemente, sigamos, queridos hermanos, tristemente, el hombre de la calle y lo peor no es que esto lo haga el hombre de la calle, lo peor es que muchas veces el creyente también lo hace. ¿Y qué es lo que hace? Pues que está más interesado en contar sus posesiones y sus logros personales que sus días. Tiene más interés en traer a la memoria todo lo que ha conseguido, todo lo que ha amasado, etcétera, etcétera, que le da grandeza y le da reconocimiento público que no en contar sus días. Pero estamos leyendo en este versículo 12 que Moisés le dice a Dios enséñanos de tal modo a contar nuestros días, nuestros años que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Por el contrario y por vía de contraste, la persona sabia es aquella que invierte en las cosas de Dios. como diría Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta capítulo 6 que echa mano de la vida eterna que continuamente está pensando en la vida eterna como si el día de hoy fuese el último día de nuestra vida. yo os estoy grabando pero yo no sé si mañana todavía estaré vivo y pasado mañana para seguir grabando más esto ya no depende de mí pues la persona sabia es esa que echa mano de la vida eterna. A este respecto alguien ha dicho y creo que con no poca razón que el tiempo huye el tiempo huye si no se le ocupa hay que ocupar el tiempo no hay que vivir como si no hubiera unas cuentas que rendir como si el tiempo nos perteneciese y no hombre no hay que ocuparlo pero hay que ocuparlo en cosas espirituales en cosas buenas porque si no es así aparte de que estamos desperdiciando la oportunidad que Dios nos da es que el tiempo se nos escapa yo no sé si estoy capacitado para daros consejos pero en caso de que lo estuviera aquí va uno de ellos y os lo doy a vosotros pero también me lo doy a mí mismo y es que queridos hermanos visitar los cementerios de tanto en tanto esto nos devolvería a la sensatez y añadiría a nuestra vida mucho realismo sí y por supuesto gran caudal de sabiduría nos haría más sabios pero no sabiduría del mundo no aquella sabiduría que habla Santiago la animal la del ánima sino sabiduría espiritual sabiduría espiritual que por supuesto siempre comienza con el temor a Dios toda sabiduría espiritual comienza siempre con el temor a Dios por eso el libro de los proverbios un libro lleno de sabiduría dirá que el principio de la sabiduría es el temor del Señor sí primera petición que Moisés le hace a Dios vamos a abordar esta va a ser más breve la segunda petición que Moisés le hace a Dios está en el versículo siguiente en el versículo 13 de nuestro salmo 90 le dice Moisés a Dios vuélvete oh Jehová y luego se pregunta ¿hasta cuándo? y continúa el argumento vuélvete y aplácate para con tus siervos la segunda petición que aquí Moisés le hace a Dios es de que Dios retire de ellos su ira vuélvete mira de mirarnos con una mirada positiva sin ira la ira de Dios ha aparecido en este salmo ya os lo dije en su día la ira de Dios que hay que saberla interpretar de acuerdo a lo que es no de acuerdo a la ira de los hombres no tiene nada que ver la ira de Dios con la ira de los hombres en primer lugar en el trasfondo de este salmo están todos aquellos desobedientes del libro de números capítulo 14 aquellos que hablaron mal aquellos que criticaron a Moisés y Aarón aquellos que criticaron a Dios aquellos que se quejaban de todo y Dios ya harto de aguantarlos les dice mira de 20 años para arriba que sois los maduros los responsables vais a dejar vuestros cuerpos en el desierto no os merecéis entrar en la tierra prometida vuestros hijos sí porque ellos no tienen ninguna culpa ¿verdad que sí? pues bien aquí Moisés como ya había tenido que enterrar a muchos y se acuerda de la sentencia de Dios le dice señor vuélvete de tu ira retira de tu pueblo tu ira posteriormente ¿cuál es la reacción de Dios? siempre ha sido la misma con David con David en primer lugar David en el Salmo 103 dirá de Dios lo siguiente es Dios el que habla no contenderá para siempre ni para siempre guardaré el enojo Dios le dice a David mira yo no voy a contender para siempre yo no voy a guardar el enojo para siempre porque soy un Dios misericordioso de nuevas oportunidades pero claro tengo que ver algún detalle tengo que ver algún detalle y luego luego dirá a continuación Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados ni nos ha pagado de acuerdo a nuestras maldades Dios no es así Dios no es así y él tenía la prueba en su propia persona porque ya sabéis que en un momento de su vida como humano que era imperfecto y pecador cometió un doble pecado y es que se allegó a una mujer que no era la suya Bechabé y para tapar ese pecado porque la dejó encinta llamó al marido le hizo una serie una serie de estrategias para que pareciese que el niño que venía en camino era de él y como le fallaron ordenó matarlo ordenó matarlo por lo tanto hizo un doble pecado y llega un momento que cuando se presenta al profeta Natán y le descubre su pecado él lo reconoce y dice pequé contra el Señor y acto seguido Natán de parte de Dios dice también el Señor ha remitido tu pecado no morirás no morirás por lo tanto la segunda petición que hace aquí Moisés es para que Dios se retire de para que Dios retire de ellos del pueblo su ira entramos en la tercera petición versículo siguiente 14 leemos aquí de mañana le dice Moisés a Dios de mañana sácianos de tu misericordia y qué pasará que cuando hagas esto cantaremos cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días de mañana sácianos de tu misericordia es decir es una petición por consuelo y gozo al tratarles Dios a ellos en términos de gracia que es que se merecían ser tratados en términos de gracia no de ninguna manera nosotros tampoco nos lo merecemos cuidado no pongamos el dedo solamente sobre ellos sobre ellos y sobre nosotros sin embargo Dios trata a su pueblo en términos de gracia y cuando hablamos de la gracia de Dios vemos que todo es posible ya que la gracia de Dios resumiendo es el favor inmerecido de Dios aquello que Dios nos otorga sin que lo merezcamos como ocurrió en el caso de aquella mujer pecadora del capítulo 8 de Juan una mujer que fue pillada en el acto mismo del adulterio y los religiosos se fueron rápidamente ante el señor con la mujer para ver si la pedreaban para ver si les daba permiso para ver qué opinaba para ver para ver para ver y el señor conociendo la malicia de ellos pues respondió como siempre hacía y qué ocurrió que al final la gracia de Dios a esta mujer la libró de ser apedreada conforme al pecado que había cometido cuidado eso no quiere decir que la salvara en ningún lugar de este capítulo 8 se habla de salvación porque no vemos en la mujer arrepentimiento ni fe ni nada pero sí que la libró si queréis empleo el término salvar pero no de salvación del alma la salvó de que aquellos hombres la pedrearan y esto lo hizo la gracia de Dios y luego le dijo vete ya mujer y no piques más no lo hagas más veces esta vez te he salvado esta vez te he librado pero si lo haces más no sé lo que va a ser de tu suerte la gracia de Dios o la gracia de Dios también con aquel publicano ladrón llamado zaqueo que cuando conoce al señor y le entrega su vida al señor lo invita a comer en su casa y ha sido tal el cambio que ha operado la gracia de Dios en su vida que públicamente dice que todo lo que ha robado lo va a devolver cuadruplicadamente y más cosas porque lo que ha recibido de Dios es tan grande y tan hermoso que ahora ya el dinero que había sido el motivo de su perdición ya no tiene valor para él y todo esto lo produjo la gracia de Dios transformando su corazón enseñar que la figura empleada aquí es comparada a un glorioso amanecer semejante a un arco iris después de una de esas tormentas y de esos juicios y siempre vagando por el desierto y siempre vagando por el desierto recordemos que estuvieron entre 38 y 40 años vagando como veríamos en la porción histórica del libro de números y como muy bien la carta los hebreos capítulo 3 y capítulo 4 el autor de esa carta se hace eco también se hace eco de lo mismo una experiencia similar a esta experiencia del mismo pueblo de Dios la tenemos unos mil años después cuando son deportados también el pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios dos tribus a Babilonia como consecuencia de su pecado y el salmo 126 que un día lo compartiré con vosotros que es muy hermoso pero ahora solamente destaca una cosita en el salmo 126 se nos presenta lo mal que lo pasaron allá tantos años apartados de Dios del culto del templo de sus cánticos de sus coros pero luego al final resulta de que Dios les dice va a volver a vuestra tierra y ellos exclaman grandes cosas ha hecho Dios con nosotros estaremos alegres la tristeza que teníamos aquí en Babilonia habiendo colgado nuestras arpas sobre los sauces se ha terminado ahora estaremos alegres porque volvemos a la buena relación con Dios y volvemos a la tierra de donde fuimos expatriados y ya finalmente queridos hermanos una cuarta petición y las otras dos las dejaremos para el siguiente vídeo está en el versículo 15 esta cuarta petición dice aquí Moisés al señor alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal esta cuarta petición es para que la alegría de su restauración fuese proporcional a la de su anterior disciplina Dios los estaba disciplinando por causa de su rebeldía y su pecado pero ahora ya al final de sus días Moisés dice señor alégranos restáuranos pero que esto sea proporcional a los muchos años en que hemos sido disciplinados ya que el salmo llega a ser una indecha sobre aquello cuya muerte había sido decretada por Dios como vemos en números capítulo 14 aquí vemos que la misma mano que había herido durante todos estos años al pueblo igualmente le pide Moisés a Dios que la use para sanarles para alegrarles y termino con un par de citas muy hermosas a este respecto la primera voy a leerla se encuentra en el profeta Oseas es muy interesante que esté aquí porque precisamente el mensaje que recoge Oseas es el mensaje del pueblo de Israel que le ha sido infiel al señor como la esposa del profeta le había sido infiel a él y sin embargo Dios le manda que se reconcilie que la perdone y ahora aquí en Oseas capítulo 6 y versículo 1 Dios le dice Oseas dice al pueblo venid y volvamos a Jehová porque él arrebató pero nos curará nos hirió pero nos vendará pero nos vendará y luego en lamentaciones de Jeremías en el capítulo 3 y versículo 32 leemos antes si aflige también se compadece según la multitud de sus misericordias es cierto es cierto que Dios muchas veces tiene que mandar la fricción pero acto seguido se compadece y manda la liberación así pues queridos hermanos y queridos amigos vamos a terminar este nuevo vídeo el penúltimo con una palabra de oración señor y padre te damos muchas gracias por salmos como este salmo 90 que nos habla tan claramente de lo que es nuestra vida del poco tiempo que le queda de que tenemos que prepararnos para venir a tu encuentro señor gracias te damos te pedimos que nos perdones las veces que no lo hemos sabido hacer y que nos ayudes señor a tener siempre la mirada puesta en ti recibe nuestra gratitud pues por ello ya que te elevamos esta oración en el nombre del señor jesucristo amén